Uy, si es cierto Wey, ninguno, ninguno de los cuatro, wey, era de los que entraron Wey, wey, a huevo Que, que, que? Son los mismos, son los mismos Guarden clip, guarden clip, guarden clip Ya guardé de las pasadas De puta madre, otra vez está su wey Si, wey, a huevo, vamos a perder esa putiza de su vida, wey, ahora si Ahora si, peparen el culo Ah, como voy a disfrutar esto, wey Sin robas Y te lo ganan a nosotros, no? Como ese meme, como ese meme, como ese meme que dice, lo voy a gustar, como no tienes idea Como no tienes idea, simón Ah, es, lo ves, como no lo puedes imaginar, wey Ah, si, si Eh, pero si sabes los diálogos de las películas, wey Ah, huevo, yo me las aprendo, wey Como no lo puedes imaginar No, no, no Sin piedad, wey Sin piedad, wey Sin piedad, nada de, nada de jugar, nada de reírse, nada Si fu з... Si f... Se fruuz, se fru... Si porque voy a mi te ha疲amorpho, wey Que pedo Es chisco Por tono, wey Que culo, wey se fru... Se fueron wey Nos vamos güey Pichis Jotos Bueno, me dio una victoria más, güey Güey, esto fue la Jotada máxima, güey Voy a sacar clip también de esto, güey Yo también, güey